El objetivo de hoy es combatir contra cantidad de trabajo manual que tenemos a la hora de trabajar con las facturas de compra o los pedidos de venta en nuestras empresas y a la hora de trabajar con los gastos de viaje, los tickets que nos traen nuestros empleados después de sus desplazamientos. Y eso al final lleva por un lado un montón de trabajo en el área de administración, por otro lado posibles errores manuales al codificar y por otro lado retrasos en la gestión de esas facturas o de esos pagos de gastos de viaje a nuestros empleados. Y eso es lo que vamos a tratar de evitar con las soluciones de Continia, Document Capture y Spend Management.